De los incendios en Guatemala pasamos a las inundaciones en Rumania, más precisamente en Bucarest, donde ahí estamos compartiendo las imágenes de los autos y las casas bajo el agua. Un aguacero torrencial azotó Bucarest, convirtiendo las calles en muchas partes de la ciudad en lagos y paralizando el tráfico durante horas, donde también muchas casas fueron inundadas. Estas imágenes muestran a los vehículos circulando por calles inundadas y a lugareños intentando desatascar las alcantarillas. Según informes de los medios locales, los bomberos de la Inspección General de Emergencias del país tuvieron que trabajar en más de 400 incidentes, ya que se inundaron 107 calles, 208 casas y 71 automóviles. También se informa que esta tormenta provocó perturbaciones en el tráfico aéreo. Tres azafatas resultaron heridas a causa de las turbulencias durante un vuelo de Bucarest a Hamburgo, lo que provocó el regreso del avión a la capital rumana, donde las azafatas fueron trasladadas a un hospital local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!